Hoy te invitamos a ver la historia de El Hombre de los Sueños. Esta historia, al igual que muchas, sigue siendo un misterio. No se conoce su origen ni se ha podido constatar si es verídica o no. Sin embargo, este relato es ciertamente más reciente, más de nuestra era. Alrededor de los años 2000, en una ciudad en Estados Unidos, una chica un poco angustiada asistía a consulta a un hospital. Se veía un tanto estresada y ojerosa. Había visitado al psiquiatra, ya que estaba desesperada y no sabía qué hacer. El psiquiatra la recibió y la chica comenzó a relatar su malestar. Decía que había soñado en varias ocasiones a un hombre de aspecto muy particular. Dice ella que en el sueño es un hombre calvo, de ceja muy poblada y labios gruesos. Y este tenía una cicatriz en el rostro. Al tiempo, el psiquiatra se encontraba dibujando a este personaje y dio por terminada la sesión. Pues en realidad no había en los sueños ningún sobresalto. Solamente que la chica insistía que le inquietaba que ya se había vuelto algo común, que apareciera en sus sueños prácticamente todos los días. Nuestro amigo no le dio importancia. A los días, comenzó a llamar su atención que a su consulta, varias personas asistían y le comentaban exactamente lo mismo. Ahora, eran varias personas que estaban soñando con el sujeto de la misma descripción. Un tanto interesado en esto, pues sí, llamó su atención. Sin embargo, fue al reunirse con algunos de sus colegas que comenzaron a compartir que varios de sus pacientes estaban pasando por la misma situación. No era nadie famoso, ni siquiera era alguien conocido. ¿Y entonces? Incluso comenzaron a llevar un registro de esto y hasta se creó una página web donde se iban registrando más y más usuarios que soñaban a este hombre. Sin saber la razón. Lo sueñan en variadas situaciones, volando a su lado, en su hogar, caminando con ellos e incluso hasta vestidos de Santa Claus. Este fenómeno ha sido puntero de muchas teorías. Incluso se habla de que es una persona que tiene muchos conocimientos para meterse en las mentes de las personas y que incluso su propósito sea el de manipularlos. Los científicos simplemente lo nombran como parte de una conciencia colectiva. Pero la realidad es que no hay ninguna explicación verídica o que se pueda comprobar. ¿Has soñado tú con un tipo como el de la descripción? ¿Qué te parece esto? ¿Alguna vez has soñado con alguna persona desconocida y que alguien más también haya soñado con la misma persona? Cuéntanos tu experiencia. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal.